¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor como siempre. Hoy en este video les traigo el unboxing y revisado de una mainboard de alta gama. Estamos hablando de la Maximus 11 Formula, una placa con características algo interesantes para overclockers y entusiastas del hardware. Y pues que en este video ustedes y yo conoceremos. Así que muy bien chicos, acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! Por si fuera poco y lo que nunca puede faltar, RGB. Sabiendo esto chicos, acompáñenme a hacerle el respectivo unboxing. ¡Suscríbete al canal! En primer lugar vamos a observar un poco los detalles que nos da a denotar nuestra caja y pues básicamente son el nombre del modelo y ciertas características que nos trae la mainboard. Muy bien chicos, entonces llegó la hora. Vamos a comenzar con el unboxing de nuestra mainboard. Desde ya tenemos una visualización de nuestra mainboard, pero por encima tenemos un pequeño papel pues bueno que el cual nos especifica un poco los puertos M.2 que tenemos dentro de la misma. Luego tenemos nuestra tan esperada pues Maximus 11 Formula. Lo que vemos en primera instancia es una cartilla de stickers pues que no están nada mal y que la verdad yo ya he usado unos cuantos en mis otras mainboards y pues que vendrían super bien en nuestro setup. Luego un poquito más abajo tenemos ya nuestro manual de usuario que como siempre recomiendo que si no sabes de este tipo de productos o de PC gaming o de PC en general pues lo leas, le eches una ojeada o simplemente le digas a una persona que sepa de esto pues que te ayude con el ensamblaje o pues con lo que necesites en cuanto a PCs. Luego tenemos un portavasos con el logo de Republic of Gamers, CD de Drivers y pues una insignia de Republic of Gamers que bueno, también como ya con los stickers nos vendría muy bien para decorar algún objeto valioso y pues que se vería muy bien con este logo. Y por último pero no menos importante, una pequeña cartilla en la cual Asus nos da las gracias por adquirir el producto de Republic of Gamers. Luego abrimos el segmento izquierdo del fondo de nuestra caja y pues observamos que tenemos adaptadores en general para el panel frontal, para los M.2 y pues para nuestras tarjetas de video en SLI. Y pues en el segmento derecho del fondo de nuestra caja observamos pues básicamente el apartado de cables en los cuales tenemos tres pares de cables SATA para nuestras unidades de almacenamiento, dos pares de cables para extensiones RGB y pues un adaptador de 2.0 a 3.0. Y pues adicionalmente tenemos pues nuestra antena Wi-Fi Bluetooth que va adaptada a la Mainboard. Al observar por primera vez nuestra Mainboard tenemos detalles algo curiosos. Lo primero es que tenemos Backplate y Frontplate en la misma. Bueno, algo no muy común en Mainboards pero al ser una Mainboard de alta gama obviamente son detalles que se cuidan y se agregan. Además de que le da una estética muy robusta. En esta Mainboard contamos con tres puertos PCI Express 3.0, dos reforzados para tarjetas de video con peso considerable y pues el otro sin reforzar. Es compatible con procesadores de novena generación y de octava generación de Intel contando con un socket 1151. Cuatro módulos de memoria RAM overclockables hasta 4400 MHz. Además en la parte trasera puertos esenciales que harán el funcionamiento de la misma lo más óptimo posible. Como HDMI, USB, etc. Además de que ya viene con el IOSHILD premontado. Así que bueno, no vamos a tener el típico problema de que se nos olvida colocar la rejilla. Además de que en esta Mainboard, EK Water Blocks en conjunto con ASUS han creado un sistema de refrigeración líquida para nuestra Mainboard el cual pues viene ya colocado en la parte más importante para tener un overclock a mejor temperatura. Y pues seis puertos SATA para conectar nuestras unidades de almacenamiento. Como les mencioné al principio de este video, nuestra Mainboard cuenta con una pantalla LED. Una pantalla en la cual la podemos configurar, pero por lo general lo que nos da son las temperaturas de nuestro CPU. Además del entrañable e infaltable RGB. En conclusión, esta es una Mainboard que no es para cualquier tipo de usuario sino que para un usuario específico que quiera hacer overclock o pues los entusiastas del hardware. Muy bien chicos, espero les haya gustado el video del día de hoy. Si fue así no olviden dejar su like por aquí abajo, comentar que les pareció y pues suscribirse si son nuevos. No olviden que mis redes sociales están por aquí abajo y pues muchas gracias a ASUS Ecuador por brindarnos esta placa para el video. Conmigo será hasta la próxima, se me cuidan. Bye. ¡Suscríbete al canal!